A partir de ayer, 1 de octubre, las personas que reciben subsidio para la compra del gas propano deberán hacer efectivo este beneficio al presentar el documento único de identidad. Hemos consultado algunos negocios sobre este funcionamiento de compra y venta con este nuevo mecanismo. A dos días de iniciado el nuevo mecanismo de entrega de subsidio el gas a través de la presentación del documento único de identidad en todo el país, los beneficiados aún no han hecho mayor uso de ello en la capital, así lo mencionan algunos vendedores de gas propano. Ahorita no han venido como eso iba a entrar en vigencia el primero de octubre, nosotros no es que vendamos la gran cosa, sino que tenemos alrededor de unos ocho tambos que se van moviendo esporádicamente. Arelí asegura estar lista desde hace varios días para recibir a partir de octubre a los clientes con DUI en mano, para ello el Ministerio de Economía le ha proporcionado un teléfono a través del cual confirmará si el cliente es beneficiario con el subsidio del gas propano o no. Pero si llegaran a venir ya está listo ya el procedimiento como se va a hacer que entró en vigencia ayer el primero de octubre. Mercedes mientras tanto se gana la vida con la elaboración y venta de tortillas, asegura que intentó comprar a otro vendedor y que su número de DUI no aparece en el sistema. Ahora quería intentarlo pero el señor que acaba de pasar dijo que no salía todavía la numeración del DUI. ¿De su DUI? Sí. ¿No pudo comprarlo con el DUI? No, no lo pude comprar, tuve que conseguir el dinero para comprarlo, porque como voy comenzando a trabajar. Este mecanismo continuará funcionando en los tres meses que queda de 2013, ya que el próximo año el Ministerio de Economía pondrá en funcionamiento otra forma de entrega del glucidio al gas propano. José Eduardo Sánchez para Tele2.